Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y La Mujer Actual. Y una colección de corazones rotos. Buenos días, muy, muy buenos días. Les saludo con mucho cariño esta mañana, con buen ritmo. Ahí están los tacones rojos con Sebastián Yatra. Todos bien y de buenas gracias a Dios. Ya estando aquí en la cabina, decimos ya llegamos, ahora sí ya nos instalamos y a empezar a vivir la experiencia de hoy con La Mujer Actual. Traemos de verdad temas sumamente interesantes. Entonces, les traigo varias propuestas para ponernos a pensar, a reflexionar, que eso es lo que más nos hace crecer. Y bueno, ya estamos a 6 de septiembre. Hoy es cumpleaños de Rafael Perrín. En un rato le vamos a cantar el Popellazo. Hoy también es cumpleaños de Luis Gabriel. Hasta allá, hasta Guadalajara, de parte de su mamá, Delvia Jung San Román y de toda la familia de La Mujer Actual. Un beso, Luis Gabriel, que cumplas muchos más con salud. Y bueno, pues esto se pone muy bien porque hoy es día de Margarita Chávez, Margarita Naturalmente. Hoy es día de Social Push. Hoy es día de recibir a una actriz extraordinariamente buena, magnífica, como actriz, como productora, como directora. Anaía Lue estará por aquí por Desmedidas, una obra que está pegando. Ya verán que va a dar muchas, muchas sorpresas, mucho de qué hablar. Les vamos a platicar del tema en un ratito más. Raquel Flores nos trae un reportaje muy interesante sobre lo que se puede ver en el Zócalo ahora en este mes de septiembre. El alumbrado por las fiestas patrias quedó muy lindo y ojalá que después de escuchar a Raquel, que hoy nos va a visitar, que a ustedes se les antoje darse una vuelta por el Zócalo. Marifer Centeno estará por aquí para seguir hablando de inteligencia artificial. por todo lo que se fue provocando el sábado cuando Marifer nos dijo que le había llegado un audio y resultaba que era la voz de Juan Gabriel. Ya saben todo lo que hay ahora por la serie que lanzó Marta Figueroa. Así que estamos en todo eso y Marifer va a venir a hacer algunos comentarios muy interesantes. Y después Fernando Ortiz nos trae su libro Vivir sin estrés. Ah, se antoja, ¿verdad? Todos levantamos la mano. Yo quiero de eso. Bueno, pues ya estamos listos. ¡Lalo! ¿Cantamos? Margarita naturalmente Mi Margarita querida, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Janet. Buenos días a todos. Pues aquí yo ya lista para contestar preguntas que empezamos con esta de Gabriela Sánchez Lobato. Dice, me fracturé la muñeca. Tengo fractura radiocubital. Me pusieron placa. Quiero saber qué puedo tomar y si en tus centros naturistas dan rehabilitación. Fíjate que no tenemos rehabilitación en ese aspecto, pero el biomagnetismo te ayudaría muchísimo en el proceso de sanación. Y te recomiendo la planta con suelda. Esta no la manejamos nosotros porque no se utiliza tanto, no es tan recurrente, fracturas, afortunadamente, pero en los mercados en donde venden la herbolaria, las plantitas medicinales, ahí busca la consuelda, ahí mismo te van a decir cómo prepares el té y es magnífico para ayudar. Lo dice, suelda los huesos. Exactamente, el nombre lo dice, el nombre lo dice y es magnífico auxiliar para que más rápidamente tus huesos puedan volverse a soldar. Recuerden que el organismo es el que hace este trabajo, no es la placa, no es el yeso, es el cuerpo que vuelve a sanar y a unir ese huesito que se rompió. Nuestro organismo siempre maravilloso con sus capacidades de autocuración, autosanación. Y sí te recomiendo que consumas la fórmula de minerales porque justamente todos los minerales te van a ayudar pues tonificando, fortaleciendo hueso, nutriendo, teniendo tu cuerpo todos los nutrimentos que requiere para reparar ese hueso que se fracturó. Y cloruro de magnesio, tanto tomado como aplicado si tienes acceso a la zona donde está la fractura y si no, lo más cercano posible en el resto de tu brazo, de tu mano, lo puedes aplicar el cloruro de magnesio, yo te diría tres veces al día y tomarte los cristales diluidos que ahí te indica cómo se diluyen y te tomas una copita, empieza por media copita tequilera mañana y noche y puedes llegar a una mañana y noche o quedarte con la mitad. Todo esto y Gabriela, que tengas muy pronta recuperación. Ay sí, ¿sabes también que me gusta mucho Margarita? La sábila asada, es una maravilla. Ah bueno, cuando puedes aplicarla en la zona afectada, sí. Ay, sí, sí. La sábila siempre, si son quemaduras, si es fractura, si es un tumor, si es una herida, si es la sábila en lo que sea externa e internamente, de hecho puedes tomar licuado. De sábila con limón y miel, por ejemplo, el cristalito de la sábila con limón y miel y eso te va a ayudar. O también consigues, la sábila viene ya el gel y también así la tomas y es un antiinflamatorio. La curcumina en ese sentido es uno de los más potentes antiinflamatorios en caso de que haya inflamación y dolor. Bien, Margarita linda. Lilia, Lila, es Lila Gómez, dice, me salen barros entre las piernas, es muy incómodo, ¿qué puedo ponerme? Hierbas suecas, tómatelas y aplícatelas ahí con un algodón en el área donde tienes o te frotas, te frotas es un decir, suavecito sobre esa área de tus piernas con las hierbas suecas, dos, tres veces al día para que se seque, pero además pues tienes que ver en tu alimentación. Recuerden que siempre cuando el cuerpo saca este tipo de barros, de granos, de espinillas, de erupciones, es porque se tiene que deshacer de algo que le está estorbando, que es excesivo, que es tóxico y el cuerpo lo saca por donde puede. Entonces sí, aplícate las hierbas suecas, pues dos veces al día, está bien si lo humedeces un algodoncito y en esa área unos cinco minutos y verás que rápido se secan y todo, pero para que no continúen saliendo, pues sí mejora tu alimentación, eso siempre va a ser la clave y tomarte las hierbas suecas porque es un gran depurativo para el organismo. Yo te diría que te las tomes mañana y noche, una cucharada en una taza de agua calientita y esto te va a ayudar. Mónica Hernández dice, mi hija de nueve años quiere ser vegetariana, ¿por dónde comenzar? Bueno, yo comenzaría felicitando a su hija de nueve años, que ya tiene la inteligencia de decidir esto. Y decirte a ti, Mónica, no te vayas a asustar de decir, ay, no vas a estar bien nutrida, ay, no va a crecer. No, 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 no. Ya hay infinidad de niños vegetarianos de toda la vida, entre ellos mis hijos y mis nietos, y que están bien de salud, desarrollados, inteligentes. Decía mi amiga Neida, listos como la rabia, ¿quién sabe dónde se va a crecer? Pero así están. Entonces, en el mundo de los vegetales, encontramos todos los nutrimentos que nuestro cuerpo requiere. Y sin las desventajas de los productos cárnicos, que ya sabemos que es exceso de colesterol, de ácido úrico, de las sustancias tóxicas que ahorita los pobres animalitos reciben en abundancia, a través de hormonas, de inyecciones, de químicos, de alimentos no adecuados para ellos, del estrés que viven, del abuso, del sufrimiento, todo eso se lo va a evitar tu hija. Ahora, miren, el libro de nutrición vegetariana, está las primeras, yo digo que 150, pero son más, ¿verdad? Sí, son más. Son como 170, 180 primeras páginas. Créanme que ahí les doy la carrera de nutrición condensada. Sí, exacto. Si no quiere ir a la universidad, nomás estudies esa parte. Sí, está interesantísimo. Con lo esencial, con lo esencial que debemos saber de la nutrición. No le quito el mérito, por supuesto, a los estudios universitarios. Yo lo que digo es que aquí se condensa lo que necesitamos saber para la buena nutrición. Y alguien que lo lea y que no quiera ser vegetariano, nomás en esos lineamientos incluye los productos cárnicos, que quiere incluir, ojalá que no más del 10%, 5, 10% máximo de productos cárnicos. O en este caso, de origen animal, por ejemplo, aquí sería el queso, el yogur, sobre todo, esos te recomendaría para tu hija. ¿Quieres algo muy sencillo? En mi libro de la salud como camino, viene un apartado de niños. Y ahí yo te doy la síntesis de los lineamientos que hay que seguir para la buena nutrición de los niños. En algún momento tuvimos esto en nuestra página web. ¿Puedes checar guía? Sí, creo que sí. Está en la página web, Guía de Alimentación para Niños. Está buenísimo. Y ahí les doy condensado cómo combinar los alimentos para tener proteínas completas y todos los nutrimentos que requerimos. No solo los niños, los adultos también. Bien. Bien, Margarita, nos tenemos que ir a una pausa. Regresando, más preguntas del público. Pero yo luego, luego de que regresemos del corte comercial, yo les voy a decir en dónde conseguir toda la línea de productos Margarita Naturalmente y además ir a los servicios en los cerros naturistas. Regresamos en un momento. Margarita Naturalmente Seguimos en La Mujer Actual. Hoy estamos con Margarita Naturalmente. Me alegra tanto porque es día de dar muy buenas noticias, de invitar al público primero a cuidar su salud. Todo lo que decía Margarita en el primer bloque tiene toda la razón. Cuidar lo que comemos, cuidar lo que pensamos, revisar si estamos respirando correctamente, si estamos llenando nuestros pulmones de oxígeno. Bueno, y también por ahí respiramos muchas cosas que no más, ¿no? Ay, pero Margarita nos ha hablado de la espírela y clorela. Margarita nos ha dicho cómo deshacernos de los metales pesados que se van acumulando en el organismo. No hay cómo tener a mano a Margarita. Por supuesto, su página es un éxito, margaritanaturalmente.com. Ahí toda la información, margaritanaturalmente.com. Desde ahí, por favor, vea donde dice productos, conoce la línea completa de productos Margarita Naturalmente. Puedes hacer tu compra, tu pedido desde allí y llegamos hasta donde tú nos digas. Se surte a cualquier lugar de la Ciudad de México, de la República Mexicana, incluso fuera de nuestras fronteras. Hasta donde tú quieras, ahí llega el pedido que tú necesitas. Y también te quiero invitar a que te sumes a la fuerza de ventas de productos Margarita Naturalmente. Porque todo lo que nosotros vemos en la página, conocer producto por producto, cómo se llama, de qué está hecho, para qué sirve, cómo se toma, toda esa información, tú al estar promocionando los productos de Margarita, iniciar esa venta de los productos desde donde tú vives, con tus amigos, con tu familia, pues estás adquiriendo mucha información que te va a servir siempre y también estás dando un buen servicio a tus clientes, que espero que cada vez tengas más. Margarita, es un éxito. Todas las personas que se han sumado a tu fuerza de ventas. Es que como siempre decimos, educarnos en la salud. Y este es un medio muy práctico, ameno y sencillo de ir aprendiendo más y más. Y Janet, la siguiente gran ganancia es que cuando ya eres parte de nuestra fuerza de ventas, todo lo que adquieres para ti y tu familia, lo obtienes con un gran descuento. Eso solito ya es suficiente ganancia para ser parte de nuestro equipo. Como los productos siempre te respaldan porque funcionan, porque te sienten bien, te sientes bien, te caen bien, entonces los recomiendas en automático y esas personas los recomiendan y ahí es donde yo digo que este negocio crece como una bolita de nieve que le das un empujoncito y ahí va creciendo, creciendo en bienestar, en salud y por supuesto en economía, todo igual de importante. Por supuesto. Así que aprovecha y marca ahora mismo los teléfonos 800-831-1425. ¿Ya? Sí, lo tienes. Es más, ya te lo sabes, yo creo. 800-831-1425. Para la Ciudad de México tenemos dos líneas telefónicas. 55-55-514-1785. 55-55-514-1785. Y la otra línea es 55-55-25-8741. 55-55-25-8741. Y recuerda también, está el WhatsApp para que escribas ahí tu duda, el comentario, solicites productos al 777-142-9984. 777-142-9984. Conste que los digo despacito para que tengas toda esta información. Y si entras a la página, ahí está todo, ¿eh? Yo aprovecho para decírtelo aquí, pero entrando a tu página, ¿verdad, Margarita? Ahí está toda la información, las direcciones de los centros naturistas, todo lo que el público quiere saber. Por supuesto, yo los invito a seguir tomando agua, agua alcalina, no se les olvide. No es por un tiempo. Siempre tomar agua alcalina va a traer salud al cuerpo. Y yo la que tomo, Margarita, es Jim Water. Esa me encanta. Con el agua alcalina, lo que hacemos es sumar alcalinidad al cuerpo. Recordemos que la salud se manifiesta en un medio alcalino. En un medio ácido se desarrolla la enfermedad. Entonces, todo lo que podamos sumar de alcalinidad a nuestro cuerpo es ganancia. De acuerdo. Así que, Jim Water, presentación de 600 mililitros o de un litro, muy portable, la llevas a todos lados y la tomas tú y la toma toda tu familia. Está a la venta por todos lados. Así la pides, Jim Water. Y luego, te quiero dar las direcciones de los centros naturistas de Margarita. Miguel Ángel de Quevedo, 350, en el sur de la ciudad. Miguel Ángel de Quevedo, 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo. Teléfono, 55-1741-8593. Si es el que te queda cerca, no dejes de acudir. Ahora, para otras personas que viven por el norte de la ciudad, les recomiendo Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears, de Plaza Lindavista. Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Lindavista. El teléfono te lo doy con mucho gusto para que pidas cualquier informe, te atienden de inmediato, 55-91-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma, Avenida Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes, en la parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono, 55-52-08-3378. Y que te cuento que en Calzada de Tlalpan, 4912, hay otro Centro Naturista de Margarita Naturalmente. Está en esquina La Rosa, Colonia La Joya, repito, Calzada de Tlalpan, 4912, a cinco cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, que está en Insurgentes, y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales. Y te doy el número telefónico también, 55-55-11-6499. Recuerda que los Centros Naturistas de Margarita están abiertos de lunes a domingo, y que te atienden en todos los sentidos. La tienda, como tienda, bueno, tiene lo mejor para que surtas el refrigerador, ahora que ya los niños regresaron a la escuela, para esos lonches saludables, pues ahí está lo mejor. Y claro, los servicios especiales, especiales como las consultas de herbolaria y nutrición, que pueden ser personalmente o pueden ser a distancia. Por otro lado, está biomagnetismo, constelaciones familiares, acupuntura. Por supuesto, hay una variedad enorme en masajes, faciales, corporales, y la reina de las terapias, la hidroterapia de colon, Margarita, que no me canso de recomendar a toda nuestra gente. Y sigue siendo la reina de las terapias, porque es en el colon donde se fragua la salud o la enfermedad. Empezar haciendo una limpieza profunda de ese colon donde se han almacenado muchos desechos por años y años que no han sido eliminados plenamente, y de ahí se genera todo tipo de enfermedades. Esta terapia nos brinda la oportunidad de en más o menos una hora hacer una limpieza profunda. Y ya de ahí, entonces tomamos la kombucha, la inulina, el yogur, el kefir, todos esos prebióticos, la levadura de cerveza, que nos ayudan a reconstruir, ahora sí, un microbioma saludable. En un intestino lleno de desechos, pues solo hay un microbioma tóxico y nada más. De acuerdo. Oye, Margarita, ¿y en Guadalajara, ¿en dónde estás? En el Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza, teléfono 33 36 14 29 12. Y recuerde que en la Ciudad de México nos encuentra también en la calle de Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgentes. Bien, y Margarita Linda, ¿seguimos con más preguntas? Claro que sí. Juana Martínez Vaca dice, me duelen mucho las rodillas al subir las escaleras, ¿qué puedo tomar? Fíjate, varias cosas para todos los que tienen dolor de articulaciones en general. El cobre coloidal, y ahí le va a especificar cómo lo toma, y si no, yo le digo, una cucharadita, miren, puede ser 30, 40 gotas, pero si no tiene gotero, una cucharadita cafetera, apenas racita de plástico, nunca se utiliza metal, y se la toma tres veces al día. El cloruro de magnesio, tanto en cristales, tomado mañana y noche, como aplicado en sus rodillas a través del aceite de cloruro de magnesio, se lo aplica dos o tres veces al día, también es una gran ayuda. Y luego en la herbolaria, el arpagofito, son gotitas, arpagofito con H, 20 gotitas en agua, antes de cada alimento, se la va a tomar con dos tabletas de Arplus, y dos cápsulas de Super C natural, Arplus y Super C natural, con el arpagofito, más el cloruro de magnesio tomado y aplicado, más el cobre coloidal. María Isabel Chávez nos dice, ¿qué nos puedes recomendar para la memoria? Tengo 70 años. Uy, cosas maravillosas. Miren, el ginkgo biloba, recuerden que el ginkgo biloba ayuda a que haya una buena irrigación sanguínea en la microcirculación en todos los capilares finos, incluidos todos los que llegan al cerebro. Entonces, para que llegue sangre y oxígeno al cerebro, el ginkgo biloba es magnífico. La lecitina es un nutrimento indispensable para el cerebro, casi 40% del peso de nuestro cerebro es lecitina. Dos cápsulas de lecitina con cada alimento, que además nos limpia las arterias de depósitos de grasa y colesterol, regula los niveles de colesterol, limpia la grasa del hígado, para quienes tienen hígado graso, muchos beneficios de la lecitina, y por supuesto, esta nutrición para el cerebro. El complejo B100 es indispensable para las buenas funciones del cerebro. Una cápsula con el desayuno y la curcumina. Recuerden que la curcumina evita que se formen estas proteínas pegajosas que se empiezan a formar en el cerebro con la edad, y ahí como chicle van dañando el cerebro y se va perdiendo la memoria, y en casos extremos, pues eso nos lleva a Alzheimer. Curcumina, que además tiene mil beneficios para la salud y no exagero. Dos cápsulas, puede ser dos veces al día con desayuno y comida. Y todo esto hacerlo permanentemente, porque ya es un tratamiento de mantenimiento, para mantener bien nuestra memoria y nuestras funciones mentales y cerebrales. Gracias, Margarita. Nos vemos el domingo. Claro que sí, como siempre, un placer. Cuídense mucho y mucha salud para todos. Un beso, que sigas muy bien mi Margarita linda. Disfruta este miércoles, mitad de semana, y bien lo pasamos con Margarita Naturalmente. Regresamos. Margarita Naturalmente. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros. 55-5279-2290 y 55-5279-5790. Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual, porque hoy es el momento. A partir de ahora, los siguientes minutos están dedicados a ti, que eres trabajador independiente. Hoy te traemos mucha información que puede hacer la gran diferencia entre cómo has manejado tu negocio, tu producto, tu servicio, desde que lo iniciaste a hoy, que te estás enterando que existe Social Push. ¿Por qué te lo digo? Porque una gran cantidad de mis radioescuchas, que son trabajadores independientes, han encontrado en esta cooperativa el apoyo que necesitaban, porque van a talleres, han aprendido a manejar sus redes sociales, y ha crecido la cantidad de gente que conoce su producto o su servicio. Así que yo te invito a que hagas lo mismo, quédate con nosotros, porque los siguientes minutos son de capital importancia, acompañados por la licenciada Alejandra Espinosa, de promoción y difusión de Social Push. Ay, me salió del alma ese estornudo y fueron dos. Salud y dinero. Me faltó el amor, amiga, ni modo. Pero ya, ¿en el que sigue? ¿en el que sigue? Ay, pero estaba yo a punto de estornudar y pude terminar con Social Push. Amiga querida, ¿cómo estás, este, Alejandra? Hola, Janet, encantada una vez más de estar aquí con ustedes, platicándoles de este proyecto. Ay, bueno, Social Push existe hace muchos años, y nos han dado la oportunidad a nosotros en el programa La Mujer Actual, de compartir con ustedes esta información, y ha servido a mucha, muchísima gente. Yo he platicado solamente un poquito de lo mucho que es Social Push, pero tú tienes toda la experiencia para llevarnos al lugar exacto. Adelante, Ale. Muchas gracias, al contrario, el honor es nuestro de que nos permitas tu foro para poder hacerle llegar esta información tan valiosa a todos tus radioescuchas, que son trabajadores independientes, la mayoría. Y mucha gente, fíjate que nos ha preguntado qué es nuestro lema, el que dice la visión del mañana, hoy. Y en efecto, mucha gente proyecta y piensa, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Cuando yo tenga, cuando yo haga, pero ¿por qué no empezar desde ahorita? Siempre para alcanzar una meta o algún sueño, tenemos que empezar algún día, entonces no hay nada como hacerlo hoy, no antes, no después. Hoy siempre hacerlo, tomar la decisión, y justo nosotros somos esa red de apoyo, esa plataforma de trabajadores independientes dentro de una cooperativa, que nos permite crear toda una dinámica de cursos, talleres, capacitaciones, todo en favor del emprendimiento para todos nuestros trabajadores independientes, entre ellos mismos pueden compartir su información, se dan a conocer, pueden crear alianzas estratégicas, y aparte, obtienen lo que es el beneficio de la seguridad social por parte de la ley del seguro, en la que nos dice que todas las personas que son miembros de una sociedad cooperativa, pueden recibir el régimen obligatorio, y no solo para la persona, sino para sus dependientes económicos, como lo son pareja, hijos menores de edad, o que estén estudiando, y padres que vivan en el mismo domicilio, todo a través de una aportación que se realiza en la cooperativa, de manera mensual, y la documentación para integrarse es muy simple, solamente necesitamos acta de nacimiento, por comprobante de domicilio, INE, RFC, un documento, si es que en algún momento cotizaron ante el seguro social, y si no, tampoco pasa nada, y ya con eso nos llenan una solicitud de integración, y en 72 horas empiezan a recibir todos los beneficios de lo que es estar en social. Así de sencillo, créanme que vale muchísimo que ustedes ahora mismo se pongan en contacto con Social Push, porque son más de 10 años, ya llevan como 13 años, por ahí va la cosa. 13 años. 13 años de que Social Push inició, y ha sido la gran diferencia para muchos, yo pertenezco a Social Push, yo he recibido los beneficios de esta cooperativa, y quiero que muchos de ustedes se enteren y que corran la voz, así que llamen ahora mismo al 5575-9286, 0-3, repito, 5575-92-8603, o al 5524-87-3493, 5524-87-3493, o al 5524-87-3494, 5524-87-3494, si tú eres de la ley 73 como me tocó a mí, pues entonces hay que reactivar nuestros derechos para poder tener derecho a una pensión, si tú eres de la ley de después la nueva, oye, pues más que nada les urge empezar a cotizar para poder ir armando también sus ahorros, porque pues les toca completamente diferente. Sí, así es, son dos esquemas totalmente diferentes, nosotros, aparte de ser una sociedad cooperativa y que damos asesoría en todo lo que es emprendimiento, damos asesorías legales, de finanzas, también damos asesorías en materia de seguridad social, entonces con gusto se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos que ya acabas de dar, revisamos toda su documentación, y primero que todo vemos a qué ley pertenecen, cuál es el estatus de cada persona, y con base en eso qué pueden hacer, y aparte a la par, pues van disfrutando de todos los beneficios como ya los dimos, talleres, cursos, capacitaciones, ferias, bazares, todo de la mano en conjunto con su seguridad social, y obviamente el tema de la promoción y cocción de su servicio. En Social Push, asesores certificados en seguridad social, no estás yendo con cualquier persona que dice que sabe, no estás yendo con las personas que realmente te pueden orientar, y darte un escenario o varios de acuerdo a tus necesidades actuales, así que súmate a la familia Social Push, si tú hablas y dices que eres radioescucha de este programa, esa primera cita, la asesoría donde revisan tus papeles, como bien dijo la licenciada Alejandra Espinosa, de promoción y difusión de Social Push, revisan todos esos papeles que uno ni siquiera sabe revisar, no sabe si falta algo, si todo está en orden, y de verdad estás en las mejores manos, ellos están en Amberes número 38, despacho 301 en la colonia Juárez, a tres cuadras del Metro Insurgentes, y a dos cuadras del Metrobús Hamburgo, están muy céntricos, también los puedes encontrar en internet, como socialpush1.com, escribes la palabra social, luego P de Pedro, U de Uva, S de Sí, H de Higo, socialpush1.com, y te tengo una pregunta Ale, de parte de Ana Rivera, dice, tengo 60 años, y 505 semanas cotizadas, mi hermana estuvo en modalidad 40, y está recibiendo una pensión de 20 mil pesos, ¿es opción para mí la modalidad 40? Ok, fíjate que esta pregunta es muy importante, y va ligada justo con la pregunta de la ocasión pasada, aquí ya tiene las 505 semanas, y tiene 60 años, primero que todo, habría que ver si se encuentra en conservación y vigencia de derechos, y eso es lo más importante, posteriormente a eso, saber si sí es candidata o no, dependerá mucho de un estudio, si nos vamos al sentido común, la ley del seguro social nos dice que a mayor semana que tengamos, mayor nos va a ayudar a recibir una pensión, A ver, a mayor cantidad de semanas acumuladas, la pensión puede ser mejor. Mejor, ¿por qué? Porque la ley nos dice, en este caso hablando de la ley 73 en particular, nos dice que son 500 semanas cotizadas, y por cada excedente de 52 semanas, es un porcentaje extra. Exacto. Entonces, a mayor semanas que tengamos, mejor nos pudiera ir. ¿Qué es la otra condicionante? El salario, el promedio salario. La pensión se calcula con los últimos cinco años cotizados hacia atrás, después de nuestro último patrón. Entonces, tenemos que tener también un muy buen salario, para poder recibir una pensión de estas cantidades. Sí se puede, hemos visto casos de gente que ha recibido, porque ha trabajado toda su vida, o porque ha tenido muy buen salario. Hemos visto semanas cotizadas de más de 2, mil de gente que ha tenido esa continuidad, y bueno, es fantástico que puedan llegar a esas cantidades. Lamentablemente, en estos casos, la modalidad 40 solo es para eso, para mejorar semanas, y incrementar el salario. Entonces, habría que ver, hay que hacerle un estudio a esta persona, un estudio, una proyección de pensión, para ver qué tan viable, porque a veces no es tan viable, si tenemos poquitas semanas, y poquito salario. Porque hay que hacer una inversión abismal, hablando en dinero real, estamos hablando de más de 380 mil pesos, para recibir a veces nada más, 3 mil pesos más de nuestra pensión. Entonces, hay que poner en una balanza lo que se debe de hacer, con gusto, contáctenos, con gusto, revisamos su información, porque cada caso es diferente. El asesor que le diga que ya tiene la fórmula para todos, la verdad es que no es así, cada caso es en particular, por eso Janet bien lo dice, es un traje a la medida, y nosotros aquí con gusto nos asesoramos. Exactamente, pero llamen ahora mismo, te lo recomiendo a Ana Rivera, que hizo la pregunta hoy para el programa, y a todas las personas que están en sintonía con nosotros, llamen, son asesores certificados, por eso es que te los recomiendo. Los teléfonos de Social Push, 5575-92-8603, 5575-92-8603, 5524-87-3493, y 5524-87-3494. Esta información es muy importante, no digas después hablo, no lo dejes para después, no, 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 de una vez marca, pide informes, te van a atender muy bien, di que eres radioescucha del programa La Mujer Actual, cuando hagas la cita, escucha qué documentos debes llevar a esa cita, puede ser presencial o puede ser a distancia, porque ustedes atienden a muchas personas que no viven precisamente en la Ciudad de México, sino en cualquier otro lugar de la República Mexicana, incluso en el extranjero. Exactamente, Janet, en la República, en el extranjero, en donde sea, siempre y cuando sea trabajador independiente, y sea mexicano. Esos son los requisitos básicos, digamos, así es, entonces los esperamos, llámenos, nosotros les vamos a brindar la mejor asesoría, y de verdad, estar en nuestras manos, el futuro es de ustedes, la decisión es de ustedes, pero siempre acérquense a personas que se van a asesorar y que utilizan la información con base a la ley. Exactamente, ahí está, social push. Muchísimas gracias a mi querida amiga, la licenciada Alejandra Espinoza, qué bueno que estuviste con nosotros, Ale, hasta la próxima. Muchas gracias, encantada, cuídense mucho, vámonos a un corte, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual, mitad de semana, cómo estás, cómo vas, qué estás proyectando para celebrar las fiestas patrias, vas a hacer algo, en un ratito te vamos a decir, a lo mejor te vas con la familia una de estas noches, vas por ahí por el centro, por ahí a lo mejor te cenas un tamalito, un elote, dice Alejandro, y disfrutas de cómo adornaron el zócalo capitalino, volvemos con más información de esto y más, volvemos, La Mujer Actual. Dale click a nuestra página en Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública, y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa. Hace unos días se puso en contacto conmigo, una mujer a la que admiro y quiero muchísimo, Anaía Loé, en quien descubro desde hace muchos años a una gran actriz, que no nació en México, pero se quedó en México por decisión, porque bueno, hemos aprendido a quererla, porque aparte de que es un ser humano espléndido, es una gran actriz, gran directora, productora. Te he visto en tantas facetas, mi querida Anaí, me alegra que estés conmigo esta mañana. ¿Cómo estás? Hermosa, siempre es un gusto verte, aunque sea por aquí. Muy feliz, muy feliz compartiendo contigo, porque sé que amas el teatro, y hablas mucho de La Mujer, y es una obra que acabo de, fíjate que era, también como que escribo. La pandemia nos retó, la pandemia nos sacó del lugar conocido, y nos llevó a lugares nuevos. Entonces con un grupo, bueno, con un grupo sí, somos tres, pero dos amigas más, una uruguaya y una argentina. Bien. Empezamos a juntarnos en pandemia, con esta necesidad y sed de, de expresar cosas que quizás necesitábamos, y nos dimos cuenta que en vez de personal, pasó a ser universal, el, 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 digamos, de lo que se habla en esta obra, que es la que te comparto, y es la que acabo de dar a luz, como directora y medio escritora, también junto con ellas, que son Valeria Lorduguin y Flor Lima, y la obra es Desmedidas. Desmedidas, desde el título, es provocador, es, me llama la atención, porque se despliega en un abanico de emociones profundas, pero también humor, todo tiene esta obra. Cuéntanos un poco cómo, cómo va, de qué va, sin contarnos todo, pero, pero lleva al público para que se nos antoje ya ir a verlos, porque se presentan una vez a la semana, tengo entendido, en un teatro muy lindo. Viernes, solo los viernes a las nueve de la noche, en el Círculo Teatral, ahí en la Condesa, en la calle de Veracruz, 107, y sí, fíjate que las carteleras están abarrotadas de obras, porque, porque no hay lugares para ahora, después de eso que nos sucedió a todos, de la pandemia, entonces te dan nueve funciones, y se termina, y a buscar otra casita, ¿no? Entonces sí, tenemos solo nueve funciones, ahora ocho, porque estrenamos el viernes pasado, y Desmedidas va de, sí, el título obviamente es un, 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 una vuelta de, de todo lo que sucede, Desmedidas en el amor, Desmedidas en la intensidad, Desmedidas en dar y recibir, Desmedidas en, en muchas cosas, y creo que es justamente el nombre que, que encontramos para, para hablar desde la mujer, pero en un abanico, como bien dijiste, en un abanico de, de muchas viñetas, donde son diferentes mujeres, interpretadas solo por dos actrices, ¡Ah, qué bien! en diferentes espacios, que es solo uno, pero, pues ahí, en la dirección, me la ingenié para que sea, un carro, en medio de una carretera, con un güey de Tinder, que habla, que es real, además, tomado de la vida real, una de las actrices, un hombre, no importa, no lo conozco, dije, ¿qué es esto? O sea, de verdad, yo nunca usé el Tinder, bendito Dios, pero así, como una cosa tan, eh, sé, como, hasta te diría violenta, ¿no? de, de, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cuándo nos vemos? Y, ¿cómo estás, hermosa? Buenos días, no estamos pedos, A nueve de la mañana, y digo, ¿qué es esto? Ese off se escucha en la obra, y ella, empieza a decir, mira a mi nuevo pretendiente, pero, ¿qué paquete elegiste? ¿Qué paquete de qué? De Tinder, ¿qué paquete? Hay paquetes, sí, hay paquetes, obviamente se lleva a la farsa absoluta, tu cara, y termina diciendo, no, bueno, ¿para dónde fueron? Vamos a un restaurante carísimo, ay, elegiste Loli Inclus, o sea, él, tiene derechos, y tuvo obligaciones, y ni idea tenía la amiga, ¡guau! Corte, vamos a otra que es, dos mujeres que se encuentran, después de mucho, se juntan, lo único que vemos es un, un cheslón, con una, un celular, y una, un iPad, y se llama, la viñeta, no me gusta decir sketch, la viñeta, se llama maternidad versus realización, una mujer, con todo, con su bata de un spa, en Nueva York, y la otra, con perro y niños a los gritos, y no pueden hablar, porque, pues la vida, ¿no? Se escucha, mami, ¿puedo comer una galletita? Sí, y bueno, cuéntame, ¿cómo estás? Bueno, como shockeada por la noticia, pero, ¿qué le pasó? Están hablando de una amiga que tiene, le descubrieron cáncer, y no pueden terminar de hablar, nunca, porque la vida, te estoy, te estoy tirando como, mira, ya estoy, ya estoy chinita, ya estoy, ya la quiero ver, a ver, desmedidas, los viernes, el lugar es pequeñito, hay que, el lugar, hay que programar, hay que programar la salida, hay que pedir nuestros boletos con tiempo, es una hora para que la veamos las mujeres, pero también los hombres, todos. Los hombres, fíjate que el día del estreno, hubo muchos hombres, este, que dijeron cosas muy bonitas, que me sorprendió y me emocionó, me dijo, esto es una, no es una obra para mujeres, es una obra para que los hombres también reflexionemos acerca de, y lo importante que son los hombres en nuestras vidas, ellas nos despiertan un montón de cosas, ¿no? Positivas, somos, somos, no importa el género, yo estoy muy feliz con esta obra, yo, no presumo mucho de, de las cosas de las que no estoy convencida, y de esta obra, siento que va a ser una obra que va a caminar por sí misma, pero al principio sí hay que levantar la voz y decir, vayan, porque pues se tiene que sostener esto, el teatro es así, si no van, pues no se pasan. De acuerdo. Entonces, son los viernes, a las nueve de la noche, los boletos, están en la venta, en la taquilla del teatro, y en el círculo teatral, en la, eh, colonia Condesa, y, o en Boletópolis, sí, y como nos toca justo el quince de septiembre. Sí, te iba a decir. El viernes, y es un día, pues, para que nos hacemos, oye, no, es un día muy difícil, estamos dando un dos por uno, porque si no se va a suspender la función, entonces, el dos por uno del, del viernes quince de septiembre, aprovechenlo. Ay, sí. Luego se van a gritar. Pero, además, ¿no crees que toda la gente tiene cena preparada, ni nada? Vas, ves, fíjate, vamos a ver una obra escrita, eh, aquí en México, durante la pandemia. De mujeres extranjeras. Mujeres extranjeras, pero hablando de algo que nos sucede en cualquier parte del mundo, en México pasa mucho, todo esto que acabas de mencionar. Muchísimo. Pero fue escrita aquí en México, vamos a apoyar al teatro hecho en México, y, y nos vamos de, de, de noche de, de, de quince de septiembre. ¿Cuánto dura la obra, Anaí? Hora y cuarto. Fíjate. Así que, a las diez y cuarto, ya estamos fuera. Ya podemos gritar y a tomar un tequila. Eso. Y aparte, yo doble festejo, amiga, porque el quince de septiembre llegué hace veintidós años. ¿Te acuerdas cuando era chiquita y me conociste chiquita? Sí, y llegó muy jovencita Anaí a Loe, y la, la abrazamos y la, la ropamos con tanto cariño. Es que nos dimos cuenta del talento de esta mujer extraordinaria. Yo he tenido el gusto de trabajar con ella en los monólogos de la vagina, de, de encontrarme a esta maestra enorme en el escenario, y después de, de que ahí nos convertimos en amigas, te he ido acompañando en todo lo que has hecho, Anaí. Y la verdad, siempre me sorprendes, siempre me das, y le das al público lo mejor. Eso es algo precioso. Y te veo, te he visto bailando, te he visto, bueno, a todo, eres, eres completísima. Tú te preparaste muy bien para subirte a los escenarios, Anaí. Sí, es que no hay de otra amiga. También doy clases y siempre le digo a los chavos, esto que es, es de diario, es del diario, es disciplina, es retos, es voluntad, es valentía. ser artista no es algo simple como la gente quizás piensa, es una carrera muy, ahora sí que de muchos cojones, ¿no? Entonces, me he preparado, me he preparado y sigo sosteniendo, como le decía siempre a mi madre, me dice, ay hija, ¿qué haces mucho? Le digo, descansa un poco, le digo, voy a descansar cuando me muera. Claro, claro. Ahorita no. Tu mamá, que tuve el gusto de conocerla, encantadora, que en paz descanse, en una mujer encantadora, en verdad, venía con cierta frecuencia desde Buenos Aires a saludar a su hija, y nos llenaba de cariño a todas, ¿qué me dijiste? Hasta los 95 viejo. Sí, qué locura, qué roble de mujer, de verdad, la recuerdo con enorme cariño. Bueno, pues entonces, vamos a retomar la idea, porque no se pueden perder desmedidas, esta obra que hoy nos presenta en La Mujer Actual, Anaía Loé, escogiste el lugar perfecto para hablar de esta obra, por todo el contexto de lo que ocurre en esta obra, que no se pueden perder. Los viernes en el Círculo Teatral, Avenida Veracruz, 107 Colonia Condesa, aquí en la Cuauhtémoc. Recuerden, todos los viernes de septiembre y octubre, nueve de la noche. Ahí vamos a ver a dos actrices espléndidas, y se van, se van, este, rolando, ¿verdad? Porque son tres, y se van rolando, ¿o nada más son dos? No, son ellas dos, yo hablo de tres mujeres, porque yo dirijo, pero somos el trío. ¿Y tú no? ¿Tú no actúas en esta? Yo dirijo, cuando dirijo no estuvo, me parece un trío omnipotente. ¿Quién te cuida, no? Si, ¿quién te cuida? Un director te cuida, te ve. Si yo estoy arriba del escenario, no puedo. Tienes razón. No me gusta. Entonces, nada más estás en la, en la dirección, y escribiste también. Bueno, pues entonces, los boletos en taquilla del teatro, ya saben, o bien en Boletópolis, y, y además pensaron mucho nosotros, el precio es muy cómodo, muy cómodo. Muy, 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 sí se puede decir. Trescientos cincuenta pesos. Y el dos por uno del quince, para que haya gente, y se ponga bonito, pues, haz la cuenta, que te sale siete, estás en lo máximo. Vámonos. Anaí, te mando un beso. Nos vemos allá para Desmedidas. Te quiero, Anaí. Te quiero. Gracias por la entrevista. Te quiero, te quiero. Lo mismo te digo, y te admiro. Te quiero, y te admiro del mismo tamaño. Qué bárbara eres. Hasta pronto, Anaí. Me voy al corte. Regresamos con más para ustedes, en La Mujer Actual. Dudas, comentarios, o sugerencias, escríbenos a, lamujeractual, arroba, radioformula.com.mx. Me quedo aquí en la cabina, porque ya tengo en la línea telefónica, mi queridísima Raquel Flores. Raquel, querida, te mando un abrazo. ¿Cómo estás, amiga? Janet, qué gusto saludarte. Yo también te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio, que es bastante amplio. Y es que esta mañana, quiero platicarte, que desde el lunes pasado, se llevó a cabo el encendido del alumbrado, que va a adornar, todo este mes de septiembre, el zócalo de la ciudad de México. Durante todo el mes, esto con motivo de nuestra fiesta patria. Te cuento que la decoración cuenta con mosaicos de templos hispánicos, así como de los seres de la patria. Estos no pueden faltar año con año. Y es que el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, llevó a cabo este encendido, con la emoción de toda la gente que estaba presente, gritando ya el 321 para hacer este encendido. Pues él aseguró que esta tradición, Janet, data de 1965 y está reivindicando el origen de los mexicanos, la patria y la independencia. Quiero platicarte un poco más. Las luminarias están sobre los edificios de gobierno de la Ciudad de México, en el primer cuadro de la ciudad, lo que conocemos como la plancha del zócalo capitalino. Hay unos arriba de lo que conocemos como el antiguo palacio del ayuntamiento y el otro, donde también destacan autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Las imágenes de los templos que existían en aquella época y en estos sitios. Y al centro, el calendario azteca. Del otro costado están los héroes de la patria, Leona Vicario, Miguel Hidalgo, José María Morelos y José Portí de Domínguez. Todo esto se logró, pues gracias al trabajo de 110 trabajadores de alumbrado público de la Secretaría de Obras del gobierno de la Ciudad de México, Yanet. También quiero comentarte que se colocaron dos mosaicos en el ángel de la independencia y uno en el Paseo de la Reforma, esquina con insurgentes. Todas las personas que vengan a visitarnos, que viven en la Ciudad de México, podemos disfrutar de estas luces, no sé tú, Yanet, pero que nos emocionan mucho, nos dan mucha alegría y de verdad, a veces hasta el llanto, el poder escuchar nuestra música muy mexicana, ver los colores patrios. Y qué decir de los niños, Yanet, son los más emocionados para poder presenciar estas fiestas. Y también decirte, dentro de estos mosaicos, se utilizaron 22 mil cocos leds, 22 kilómetros de manguera luminosa, 23 kilómetros de escarcha, 5 toneladas de marilla, 3 toneladas de alombrón y 10 kilómetros de cable de alimentación. Todo ello, hay que aclararlo, es un material reciclado. Reciclado. Es decir, se utiliza de otros años en los que se coloca también. Y bueno, pues aquí las fiestas serán en el Tócalo de la Ciudad de México, el grito del 15 de septiembre, que falta muy poco. Y finalmente, Yanet, comentarte que el día de ayer, con motivo de estas fiestas patrias, también el jefe de gobierno encendió la rueda de la fortuna del nuevo parque Aztlán 360. Lo vi. ¿Verdad? Qué padre que vio. Ayer pasé por ahí cuando salí de trabajar y se ve impresionante esa rueda de la fortuna. Está muy linda. Está enorme. Y fíjate que esta atracción tiene 85 metros de altura. Y bueno, solo hay que decirle a clarar a quienes nos están escuchando, este parque Aztlán todavía no se inaugura. Esto es lo que dan la feria de Chapultepec, con la que crecimos muchos de nosotros, seguramente tú, Yanet, yo crecimos con esta feria. Aún no lo van a abrir, se va a inaugurar próximamente, todavía no hay fecha, sin embargo, va a ser un parque también emblemático, muy padre, en el cual podrán acudir todos los capitalinos, y también los visitantes de la ciudad de América. Me encanta. Gracias por tantas buenas noticias. Y bueno, yo aprovecho para decir, Raquel, estarás de acuerdo conmigo, en que si ya el Zócalo está vestido de fiestas patrias, y yo qué, mi balcón, ya adorné mi casa, volvamos a sentir también, en esos adornos, el amor a México, que los niños nos ayuden a armar esas cadenitas, que se hacen con papel de china. En fin, vamos a poner bonita la casa, y que viva México, Raquel. Que viva México, claro que sí, muy pronto, y todo mundo adornar los balcones de casa, de manera reciclada. Abrazo, Yaneth, buen día para todos. Un beso para ti, Raquel Flores, gracias, regresamos. Dale click a nuestra página en Facebook, Yaneth Arceo, y la mujer actual, figura pública, y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa. Si nosotros nos hubiéramos casado. Es todo un tema, ¿verdad? Todo lo que está pasando con Juan Gabriel. ¿Lo dejamos descansar en paz o no? ¿Ustedes qué piensan? Con toda esta serie que lanzó Marta Figueroa, ¿qué opinan ustedes? ¿Si murió, no murió? Bueno, es impresionante. Yo estuve el sábado muy atenta a lo que Marifer Centeno presentó en su programa, aquí en Telefórmula y Radiofórmula, y la verdad me dejaste impresionada. Marifer, primero, bienvenida al programa. Hola, mi preciosa. 48, no es cierto, ni siquiera 48 horas sin vernos, ¿eh? Estuvimos grabando, grabando, grabando muchos programas para el doctor Simi, nos encantan esos programas que hacemos los martes en la madrugada. Y aprendes mucho, fíjate que me parece importantísimo porque estar con el doctor Simi te obliga a tener mucha cautela al darte cuenta como cualquier cosa puede parecer un diagnóstico y el doctor Simi te dice, aguas, ten cuidado, vamos a pensarlo, vamos a analizar de dónde viene la agresividad, de dónde viene la violencia, por qué se originó. Fueron temas que estuvimos tratando. Y el de agresión es muy importante porque somos una sociedad que confunde la agresión con la violencia. Y no es lo mismo. Ni la crueldad es lo mismo. Es cierto. No se pierdan los programas. Nosotros estamos en la Simibarra Matutina los martes, 5 y cuarto, 5 y 20 de la madrugada por Azteca y por Las Estrellas. Las Estrellas, que además, con eso se abre la programación. Con eso se abre la programación. Con eso se abre la programación. Me encanta. Y me encanta que estemos juntas. Ay, a mí también. Porque te admiro y te quiero, tú lo sabes. Y yo a ti te admiro, te quiero y ya me regaló su rímel para que vean qué generosa es. Ya lo estás usando, ¿verdad? Sí, mira. Te adoro, Marifer. Es que yo tengo pestañas güeras, güeras y de aguacero. Pero con estas. Como mi papá. Con estas. Y con el rímel de Yané de Arceo que deberían de pagarle como la imagen. No, porque yo ni lo... No, no, yo te lo traje porque es el que yo uso ni siquiera es caro y te lo traje de regalo. Nada más. Sí, les juro que me lo regaló. Me lo dio. Sí, sí, sí. Marifer, aquí está tu rímel. Sí. Oye, Marifer, pero a ver, vi tu programa y a ti te llegó un audio y es la voz de Juan Gabriel diciendo estoy vivo y ahí vengo de regreso. La historia llega un audio después de la junta de producción. Teníamos ya el programa armado. Justamente estas semanas habían cumplido siete años de la muerte de Juan Gabriel o de Alberto Aguilera Baladez. Bueno, pues resulta que llega este audio y nosotros lo que hacemos es no asumir que es de Juan Gabriel que es lo primero que tienes que hacer. Dudar. Lo primero que tienes que hacer cuando te llega un audio que es de dudosa procedencia tienes que cuestionar de dónde viene. Entonces, con la formación que tengo de abogada lo primero que dije es este supuesto audio. De dónde viene, ¿no? De dónde viene. Ahí lo tienes. Aquí lo tengo. Sería muy bueno ponerlo. Y lo pasamos por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque había gente que daba por hecho que era Juan Gabriel. Y si bien es cierto hay periodistas que están investigando sobre si Juan Gabriel vive o no en específico. Los audios se pueden pasar en un laboratorio vocal. ¿Qué es un laboratorio vocal? Pasan por un motor. La voz tiene carácter, es como una firma que cada voz es única. Lo que hacen estos laboratorios vocales es clonar tu voz. Es decir, desde el punto de vista estricto sí es tu voz aunque no seas tú. Pero la manipulan. Pero la manipulan. Es mi voz pero manipulada. Entonces puedo con inteligencia artificial un maloso puede usar mi voz para decir lo que él quiere que yo diga y pasar como que yo lo dije. Sí, por ejemplo, ¿a qué equipo de fútbol nunca le irías, Janet? A la América. Ok, pues podrían pasar un audio diciendo Janet, hola, soy Janet Arzau. Soy fan de la América. Esto es la mujer actual. Feliz por la victoria contra el Cruz Azul el sábado. Este 3-2 me hace sentir honrada. Y es mi voz. Sí, sobre todo porque de acuerdo a lo que nos decía Alejandro Morel que es el experto en inteligencia artificial no necesitas ni siquiera muchísimas palabras. Con que tengan un audio tuyo con que tengan una pista tuya ya tenemos suficiente material para poder generar. Sí, a veces con mayor precisión eso nos explicaba y a veces con menor. Aquí está el audio que se hizo viral y este es el video. Ese fue el que le llegó a Marifer. Mis amores, soy Juan Gabriel. A todos los fans que esperaron que regresara pues sucedió. Quiero decirles que quien se ha hecho cargo de mí es Joaquín Muñoz durante todos estos años que fingí todo. Él me ha mantenido y me ha cuidado y también quiero desmentir a Marta Figueroa por qué no me contactó jamás para hacer un documental que está saliendo. Daré mi primera entrevista a grafos y gestos a las 5 de la tarde por Radiofórmula y Telefórmula. Fíjate, hasta dijeron que en tu programa por eso te lo mandaron. ¿Sabes quién te lo mandó o no? No. Es anónimo. El tema es que ni siquiera le llega a mi productor que es Brian Santos Coy. Brian dice llegó esto y ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues cuestionar. O sea, mi trabajo es cuestionar. Entonces yo dije aparentemente es un audio de Juan Gabriel pero vamos a analizarlo. Punto. No estamos dando por hecho porque el camino fácil sería lucrar con eso y decir Juan Gabriel está vivo y defender esa idea. A ver, espérame. Ahí hace un alto, Marifer. ¿Cuánta gente a la que le hubiera llegado algo así da por hecho? Porque además las inflexiones, todo. Hasta parece que se enoja cuando dice y voy a desmentir a Marta Figueroa. Exacto. Bueno, es que todo es como si él lo hubiera dicho, como si estuviera vivo. Hay gente que esto le llega y lo replica y lo da por hecho. Y lo da por hecho. Ni siquiera lo investiga. ¿Y cómo empezaste a investigar, Marifer? ¿Por dónde? ¿Por qué línea te fuiste? Lo que hicimos fue buscar a nuestro experto que es Alejandro Moreleón y Alejandro decía voy a pasar este mismo audio en un motor de inteligencia artificial con el fin de poder identificar si es una voz original o es una voz clonada? Ahora, él mismo dijo es una voz que está muy bien hecha porque respetaron el tempo, el timbre, es igualita. Totalmente. No, en redes sociales decían es un imitador. En realidad, la voz aparentemente fue hecha no por un imitador, sino que es una clonación de voz con un motor de inteligencia artificial en un laboratorio vocal. Es decir, estamos ante algo que debe legislarse. Esa es la conclusión a la que se debe llegar. A ver, si ha avanzado tanto todo esto, ¿por qué no ha avanzado igual el tema de legislar? Bueno, es que nada está legislado en ese terreno. Porque nos rebasa, nos rebasó y creo que es importantísimo como sociedad sí exigir que se legisle y que se castigue porque es preocupante. Digo, este tema, pues no pasó nada, pero a lo mejor otro tipo de persona, porque me decía una amiga, bueno, pues es que te pudiste haber hecho rica diciendo que es Juan Gabriel y le dije, no, 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 ¿cómo voy a decir yo eso si no tengo yo la certeza? Qué terrible, ¿no? O sea, no se trata de eso. Pero mucha gente a lo mejor se hubiera lucrado. Es lo que te digo, se puede hacer un uso ilimitado recibiendo ese audio. Es lo grave. Y como eso, bueno, ¿qué hacemos cuando nos llega un meme que ni siquiera, ¿cuántos artistas han matado? Mira cuántos fotomontajes, hay hasta videos que aparentemente son videos muy íntimos, pero nada más es la cara, o sea, nada más le ponen la cara al cuerpo de alguien y el daño que le pueden hacer a una mujer es irreversible, porque ni siquiera es esa persona. imagínate que un video íntimo que no es tuyo y que sea un fotomontaje y que la gente no te crea y que te diga no, no es cierto, mientes, es que sí es tu voz y sí, sí es tu voz. Eso es lo peor y como no está legislado, a ver, ¿qué haces? ¿cómo lo desmientes? Y te meten en un problema gravísimo. Marifer, hemos estado hablando mucho de inteligencia artificial, trajimos a una maestra de la Ibero apenas el lunes, hemos estado hablando mucho de ese tema. Y ella misma habló que había que legislarlo. Fue la conclusión que llegamos al final, es que esto urgentemente, porque si no puede tener alcances terribles. Que además ya los tiene, ¿cuántas veces hemos visto generado por un motor de inteligencia artificial fotografías, imágenes y entonces se vuelve, pues sí, un trabajo pericial, pero no sé qué va a tener que pasar para que se legisle, o sea, no sé a dónde tenemos que llegar para que se legisle. Tú eres perito, grafóloga. Y grafóscopo. Grafóscopo. ¿Esto se llamaría perito qué? En fonometría. En fonometría, y hay que existen. Sí los hay, que seguramente ya harán uso de los motores para analizar si es una clonación, si es una burda imitación, que también puede ser alguien que, pues no sé, a lo mejor yo puedo regular y igual, no sé, yo puedo decir que soy Alvin y va a haber quien lo crea porque mi voz es parecida pero es una burda imitación. ¡Ay! ¡Qué impresionante! Es muy interesante además. Muy interesante pero sí es importante que los expertos estén trabajando en la forma de, más que para usarlo de esta forma, que los expertos se pongan a trabajar en seguir, claro, la inteligencia artificial tiene muchas cualidades, eso que fue de lo que hablamos. en buenas manos es maravilloso. En buenas manos es maravilloso. Claro, sirve para, bueno, pues existe la inteligencia artificial desde hace tiempo, desde hace tiempo, no es algo nuevo, aunque los avances son impresionantes. Eso es la cosa. De hecho, hay un estudio que lo pueden encontrar, es un documental que está en YouTube de la TW y habla acerca de cómo la inteligencia artificial funcionó mejor entrenándose sola que cuando la entrenaba un ser humano para distinguir expresiones faciales. Me llamó mucho la atención porque nos está hablando de cierto nivel de conciencia para que solita se pudiera programar y entrenar. ¡Ay, qué horror! Eso, eso está terrible porque según nos dijo la experta, siempre tiene que haber un ser humano ahí. ¿Tiene que haber un ser humano? Dirigiendo a la máquina, pues. Yo espero que así sea, espero que la ingeniería pues siga avanzando y que además esto también es importante para que las personas que están estudiando una carrera sean conscientes que ya no solamente vas a competir por una posición con un humano, sino entender que hay trabajos que van a ser hechos por máquinas. Ya lo vimos con los cajeros, ya lo vimos, antes cuando tú salías de un centro comercial te cobraba un señor en una caseta, pues hace muchos años que ya no. Lo vemos ahora en los supermercados con estas cajas rápidas de autocobro, finalmente es la automatización, pero sí va a ser importante que la gran lección sea qué puedo hacer yo y cómo me preparo yo para la inteligencia artificial, cómo puedo hacerme yo útil en tiempos de inteligencia artificial. Mario Filio fue de los primeros, él como actor de doblaje, como locutor, profesional de la voz, fue de los primeros que alzaron la voz para decir cuidado porque pueden estar clonando nuestra voz y por eso todo lo de Nueva York y todo lo que está pasando con los actores y todo, ¿verdad? Esto da para muchísimo, bueno, pues lo que urge es legislar. Marifer, ¿cómo te seguimos? En arroba grafocafé por whatsapp 5565799813 y en La Mujer Actual. Nos vemos en Grafo Café que además es una delicia. Tienen que venir. Te quiero mucho. Yo más. Vámonos al corte. En La Mujer Actual estamos juntos. Llámanos. 55-5279-2290 y 55-5279-5790 ¡Qué bueno que siguen con nosotros aquí en La Mujer Actual. Vean nada más el título de este libro que tengo en la mano. Vivir, aquí dice con estrés pero el con está tachado y enfrente dice sin. Entonces mi lectura es vivir sin estrés aunque el estrés esté presente en mi vida. El autor es un hombre encantador desde que llegó a la cabina no paro de platicar con él. Tiene un lindo carácter. Le voy a platicar un poquito de él. Psicoterapeuta y profesor de la licenciatura y posgrado en psicología social de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Además es jefe del programa de apoyo y orientación psicológica de la universidad. Aquí está el doctor Carlos Fernando Ortiz La Chica pero ya nos dijo Fernando para los amigos. Gracias doctor. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Qué bueno que llegó aquí a nuestras instalaciones y que nos podemos ver frente a frente y lo recibo con este que es su segundo libro. Ya había escrito otro ¿verdad doctor? Sí, ya había escrito uno de la relación cuerpo-mente. Qué bueno que le apasione tanto todo esto es que la mente siempre hay que estarla estudiando ¿verdad doctor? No acaba uno nunca. Ya hace algunos añitos que terminé la licenciatura pero un psicoterapeuta no termina de formarse nunca y si lo hacemos caemos en ese ciclo de hastío de desgano de desgaste profesional lo que llaman burnout de estrés profesional pues ¿no? Hacer siempre lo mismo mmm qué aburrido ¿no? Tiene uno que estarse renovando. Pero ustedes doctor cada paciente trae su propio historia cada cada paciente es un mundo de opciones para hacerle preguntas para y entonces nunca acaba. Se asoma uno a muchos mundos y para entender esos mundos tiene uno que estarse preparando siempre. Ay, ojalá que así así hablaran todos los profesionales en todas las diferentes ramas de la de la medicina bueno, hablando de medicina en este caso pero de la vida ojalá entender que estamos siempre si amamos nuestra profesión en constante desarrollo investigación para hacerlo mejor y uno se siente feliz ¿verdad? Además el cansancio así no entra pero ¿qué tal el estrés? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Oiga doctor ¿esto del estrés es nuestro compañero de vida? Sí muchas veces repito lo que dijo Hans Selye Hans Selye fue un médico austrohúngaro que hizo su carrera en Canadá y se conoce por ser el descubridor del estrés él publicó miles de artículos literalmente de estrés libros luego se dedicó a la divulgación del tema y afirma una y otra vez no podemos vivir sin estrés así de plano ni siquiera deberíamos querer vivir sin estrés si lo entendemos correctamente claro por ejemplo venir aquí es estresante pero diría Selye es un estrés positivo si no me diera cierta emoción si no se activara mi organismo si no hubiese algo de adrenalina si no me estuviera yo preguntando en el camino cómo será la entrevista me harán preguntas interesantes se me trabará la lengua si eso no me pasa ya para qué vengo qué flojera es decir aunque muchas veces se ha aparecido en medios no en este no hoy no aquí entonces este ese es el estrés positivo esa activación que nos da ante un reto ante una nueva actividad ante un descubrimiento nosotros no podemos vivir sin estrés si viviéramos sin estrés estaríamos muertos dice Selye y concuerdo completamente pero si viniera usted sufriendo en el camino no voy a llegar estrés negativo se me hace que cuando llegue me van a decir que ya no porque llegué tarde entonces y para mí era importante estar ahí empieza uno a contarse una película que todavía no vive exactamente y que es la bueno doctor muchos así actuamos claro claro realmente hay un hay una tensión de la vida que nos pone retos que sufrimos agravios a veces hasta traumas que no no se puede evitar todo el mundo se enferma todos en algún momento los vamos a morir y de lo menor pues a veces hay tráfico y a veces hay bloqueos y a veces me duele una muela o lo que sea pero que tal el diálogo interno que tan grande o que tan pequeño me lo hago yo que me voy diciendo a mi mismo que me voy diciendo a mi mismo que la cosa está horrible me voy preocupando por cosas que todavía no suceden cuántas veces me preocupo por problemas que nunca sucedieron o que ya pasaron y otros que no van a suceder que no van a suceder la mayor parte de los problemas por los que nos hemos preocupado nunca sucedieron ah pero como nos quitaron el tiempo y como nos arrancaron lágrimas y nos aceleraron el corazón y algunos hasta en el hospital acabaron si 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 así es infartados entonces doctor es una actitud el estrés el manejo del estrés no pero hay una hay una actitud hacia el estrés puedo yo decir sin temor a equivocarme si algo me estresa tal vez es porque me importa si no me importara no me estresaría es decir me estresé cuando estaba haciendo la tesis de maestría y la de doctorado porque me importaba si no me estresara a lo mejor no termino nunca y no obtengo el grado o al escribir un artículo o al venir aquí si me importa entonces hay algo de estrés ahí pero es esa activación es ese estrés positivo pero a veces si de planos negativo hay cosas que no queremos hacer o que no suceden y no nos gustaría que sucedieran ojalá que no sucedieran pero no suceden eso es y entonces uno tiene que estar preparado o sea lo que quiero decirle es sé que me van a pasar cosas que muchas no me van a gustar y que me van a poner muy mal porque me traen recuerdos de mi infancia y eso me pone peor a lo mejor esa misma situación a Alejandro que está aquí a mi lado pues esa misma situación diría él pero que exagerada es mi jefa no tendría por qué reaccionar pues no pero yo traigo una historia y que eso es lo que me pone mal pero si yo voy ahí es donde entran ustedes si voy trabajando todas estas cosas por supuesto voy aligerando la carga y voy como preparando para lo que sigue porque pues mientras esté vivo van a pasar cosas sí la palabra estrés se ha usado de un modo muy amplio muy tan amplio que es tensión disgusto agobio sufrimiento malestar este todo y entonces eso es bueno también es malo pero vamos a verle lo bueno manejar el estrés es entonces manejar el agobio el tedio el fastidio el cansancio el sufrimiento el sufrimiento ese es el más terrible de todos y sobre todo el sufrimiento innecesario ahí está hay un ejemplo extraordinario que tomo de un libro creo que ya lo trabajaron en español pero no recuerdo The Mindful Brain el cerebro atento una cosa así salgo en la mañana de la regadera a todos nos ha pasado y me pego en el dedo chiquito con un mueble y me duele veo estrellitas ese es el dolor pero luego me digo a mí mismo maldita sea mueble desgraciado y le doy de patada soy un estúpido ese es el sufrimiento innecesario ay que bueno que uso palabras muy radiofónicas porque yo la verdad me digo más feo pero está bien doctor continúa sí podríamos decir otras cosas que es terrible no nos las decimos pues sí una frecuencia loca y ahí ya 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 este día ya se lo llevó la fregada ya empecé mal ok y sí qué interesante y entonces la investigación ha demostrado que algunas personas tienen o tenemos la tendencia a quedarnos con lo negativo exacto si me pegué en el dedo chiquito maldita sea ya me fregó el día es ándele digo ay qué barbaridad no cómo te fue en el radio había un tráfico de la patada y llegamos un poquito tarde bueno pero de todo lo que pasó en el día que quiero elegir para subrayar eso con qué me quiero quedar esa es la actitud que usted mencionaba hace un momento con qué me quiero quedar y hay personas insisto que se quedan con lo malo la comida estuvo deliciosa ah pero al último se tardaron en traerme el café ya sea molo todo incluso parece que es una tendencia de muchas personas entonces consejo número uno voy a fijarme qué tanto me quedo con lo malo voy a estar atento a mí mismo para ver qué tanto subrayo ese detalle que siempre hay no tan agradable salgo a caminar hay árboles muy lindos y niños jugando y perros muy simpáticos y me fijo en el excremento del perro en qué me quiero fijar a qué le quiero poner atención con qué me quiero quedar entonces aquí muchas veces que hablo de estrés me acuerdo de las palabras inmortales del psicoterapeuta y filósofo Juanga cuando dijo me encanta pero qué necesidad para qué tantos problemas qué necesidad tengo de estar pensando en eso ahorita así es pues sí el excremento del perro el tráfico un día me voy a morir y puedo estar pensando en eso todo el tiempo me decía un colaborador de este programa eso que te tiene hoy de tan mal humor dentro de unas semanas será tan importante como hoy que dices que te está echando a perder el diablo dentro de unas horas de verdad si lo sigo alimentando sí si le sigo dando de comer depende de mí verdad doctor ahí está el resentimiento lo voy a alimentar todos los días para que engorde terrible y me hago un daño pero queremos quedarnos un rato más doctor ¿se puede quedar un bloque más? sí claro sigamos platicando el libro invitado con todo y el autor que qué alegría me da recibir aquí en La Mujer Actual vivir sin estrés el doctor Fernando Ortiz La Chica es mi recomendación literaria hoy publicado por Pax no se vayan sintonízanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 AM y por www.radioformula.com.mx Janet Terceo y La Mujer Actual la revista familiar de la radio por excelencia gracias por poner esa canción escuchar Alberto cortez y con esta canción siempre hay algo más dice él más allá de un fracaso siempre hay algo más allá que ver nada más la espina en la flor o sea de verdad estoy feliz con la presencia del doctor Fernando Ortiz La Chica y su libro vivir sin estrés se lo recomiendo porque además está escrito en un lenguaje que todos entendemos está hecho para lectores que en cualquier momento de nuestra vida queremos tener a un compañero que este es un este es un libro compañero te va te va a seguir después de que no es un libro para leer de principio a fin no es una novela no es un libro para trabajar ¿verdad doctor? eso eso espero es una invitación no no vaya vayan ya a buscarlo está distribuido ya por todas las librerías doctor y lo hay nada más en formato físico que ha sabido hasta ahorita si nada más en formato físico después tendrá que sacar el audiolibro y todo doctor importante para aquellas personas que dicen a mí el audiolibro me acompaña y demás bueno pues yo estoy feliz de tenerlo acá doctor ya nos dejó un ejercicio este de revisar en qué me fijo en la vida en mi día porque yo siempre hemos recomendado en el programa escribir en la noche aunque sea unas cuantas líneas que escribes de tu día escribes las cosas negativas o las positivas en dónde se quedó tu atención que fue un ejemplo y un ejercicio que nos dejó hace rato pero hay muchos en el libro adelante doctor si si mi vida fuera un libro ¿qué querría ser melodrama tragedia comedia qué capítulos serían más largos qué querría subrayar verdad buenas preguntas pero bueno regresando no nos hemos ido de nuestro tema con el estrés una de las recomendaciones que siempre he hecho es hacer una pausa y todo mundo puede hacer una pausa hasta las personas más ocupadas deberíamos de poder hacer una pausa al menos de 30 segundos o de un minuto en esa pausa vamos a hacerla primero y luego explicamos venga entonces si las personas que nos escuchan y nos ven tienen a la mano una tacita de café una botella de agua té lo que quieran vamos a tomar agua entonces voy a tomar esta botella de agua y pensando que soy vengo de un mundo raro y nunca he visto una botella de agua y la veo y veo su forma y siento su textura y su temperatura en mi mano y su peso y por un momentito me imagino todo lo que tuvo que pasar para que esta botella o esta taza llegara a mi mano y respiro y entonces lenta lenta lentamente lo voy a llevar a mi boca tal vez note que estoy salivando un poco y recibo el recipiente con mis labios y me doy un trago pequeño pequeño siento la frescura o lo calientito de ese líquido en mi boca siento que va y viene en mi paladar siento el movimiento de mi lengua siento de repente ese impulso de tragar y trago y repito la operación sabe que a mí ni me gustaba tomar agua y desde que empecé a hacerlo así lo disfruto entonces la pregunta es en este momento que estabas tomando agua o té o lo que sea ¿se paró tu diálogo interno? ¿qué pasó con esos pensamientos recurrentes que tienes todo el tiempo con los pendientes con los asuntos inconclusos con las preocupaciones quiero pensar que para muchas personas al menos por unos segundos eso paró al menos por unos segundos si mi cerebro fuera un celular se cerraron todas las apps si fuera una computadora cerré todas las ventanas y eso créanme hace que descanse mi cuerpo y mi mente al rato vienen los problemas otra vez pero ya me reseté entonces ¿por qué no hago esto algunas veces al día? ahí va una variante en algún momento me digo a mí mismo si estoy solo o lo pienso si estoy acompañado paro lo que esté haciendo tomo una respiración observo ¿qué observo? bueno pues los micrófonos esa pantalla mi entrevistadora el estudio tal vez observo mi cuerpo mi postura mis pensamientos y procedo hago esa pequeña pausa de nuevo reseteo cierro todas las apps los problemas siguen ahí pero yo me renové en unos segundos ¿qué tal? es el mejor regalo que nos podemos hacer ¿qué trabajo nos cuesta eso doctor? nunca tengo tiempo si no tienes para ese minutito para esos 30 segundos que te van a realmente renovar pues entonces ¿cómo? y como esto hay muchos ejercicios en el libro doctor y esa es la idea es una invitación es una invitación a vernos desde otro lugar y ayudarle a esta mente a a bajarle un rato a bajarle un rato hay también ejemplos de personas como cualquiera que viven una vida tensa preocupada y podrían vivir pues un poco mejor o mucho mejor sí y añado nada se va a componer de la noche a la mañana no pero me conformo quisiera que los ratitos de relajación de bienestar de alegría fueran más frecuentes más plenos más duraderos y que los momentos de estrés negativo de disgusto pues tuvieran más espaciados duraran menos fueran menos intensos hombre doctor con eso tenemos creo que lo que usted ha hecho en este libro es llevarnos a ese lugar no nos va a sacar de este mundo caótico pero por ratos haciendo estos ejercicios si vamos a cambiar mucho el lugar donde nos encontramos ahora porque creo que después de la pandemia estamos más estresados no sé usted que piense la pandemia todo lo que teníamos lo multiplicó la angustia el estrés la depresión ansiedad todo se todo se multiplicó claro el aislamiento social el vivir en una pantalla el miedo a contagiarse o en efecto contagiarse los decesos todos tenemos personas que fallecieron en la pandemia y no es cosa menor el encierro la convivencia forzada los planes cancelados adelanto que en el otro libro que estoy escribiendo pues hablaré del estrés y la pandemia que bueno si porque porque traemos ya una pues yo pienso que ya traíamos muchos problemas la vida ya era demasiado agitada y frenar de repente y lo que vivimos durante tres años este aislamiento aunque era por nuestro bien y era por bueno tuvimos que aprender a vivir diferente algunas personas le sacaron mucho provecho eso es muy interesante muy interesante yo pregunté una encuesta informal en mis estudiantes conocidos bien en esta época que te hace sentir un poco mejor o hasta bien exacto y que decía la gente canto mientras hago el quehacer bailo hacemos jugamos juegos de mesa por primera vez cocinamos juntos acaricio al perro al gato y la respuesta más sorprendente para mí de una prima es lo que me encanta a mí es limpiar y sobre todo con agua cuando limpio las ventanas cuando hago el baño cuando lavo los trastes me relajo ¿qué tal? adivino no le pregunté que su mente y su cuerpo estaban ahí que en ese momento estaba sintiendo el vaso y el agua en sus manos y el jabón y no estaba pensando si el coronavirus y la vacuna si el subsecretario no estaba ahí eso es lo que nos falta disfrutar aquí y ahora este momento aunque sea algo como lavar los trastes bueno es que lo hacemos todo a la carrera en automático por esa prisa por esa inmediatez hay una autora que he estado leyendo últimamente realmente no escribió casi nada un artículo en alemán hace muchos años pero dice ¿qué diferente es hacer la cama para que quede bien la cama a pensando que ya en lo siguiente que voy a hacer me voy a apurar para hacer la cama porque ya lo siguiente me voy a apurar para esta entrevista porque lo siguiente porque al rato tengo consulta ¿qué diferente estar aquí? eso hacer la cama con conciencia en este momento voy a hacer la cama en este momento voy a lavar el vaso eso es eso es es lo que el ejercicio que nos llevó hace rato a observar igual si no tienes la botella observas la palma de tu mano que se yo doctor de verdad gracias por estar aquí doctor Fernando Ortiz la chica así como me quedo yo picadísima para un siguiente encuentro aquí en el programa si usted lo permite pues seguramente el público estará deseoso de buscar ya este libro vivir sin estrés que además tiene un formato muy cómodo este lo pueden poner en la bolsa las mujeres las que traemos en la bolsa se vuelve compañero doctor se vuelve compañero gracias por escribirlo muchas gracias muchas gracias tiene redes sociales o usted no anda en esas cosas este no no tan profesionales mi actividad de desestrés es tomar fotos de aves ah que bonito entonces si con mi nombre subo cosas de psicología de los libros de las pláticas pero tomo fotos de aves hace muy bien que bonito si no más no se me llene de corucos no de lejitos de lejitos gracias doctor muchas gracias hasta el próximo encuentro muchas gracias que siga muy bien gracias editorial fax a ustedes amigos gracias por su sintonía se quedan con Gina Ibarra de mamá a mamá hasta mañana en punto de las 10 esta fue una producción de grupo fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx en radioformula.mx en radioformula.mx en radioformula.mx